Pasamos al punto 5 del orden del día, moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de elaboración de un plan de impulso a la producción agraria con agua desalada, formulada por don Jesús Cano Molina, don Juan Pagan Sánchez y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Pagan Sánchez. Señor presidente, señorías, señora consejera, esta es mi primera intervención en esta tribuna y es mi deseo que el trabajo de este diputado sirva para contribuir al mandato que nos dieron los ciudadanos, hacer una gran región de Murcia, buscando siempre el interés general por encima del interés partidista o particular, buscando siempre lo que nos une por encima de lo que nos separa. Debemos de trabajar juntos para hacer frente a todos los retos que tenemos por delante y uno de los primeros, sin dudarlo, es solucionar un problema que la región de Murcia está padeciendo durante mucho tiempo, la falta de agua. El Grupo Parlamentario Popular trae esta mañana a la Cámara una moción que afecta al sector más importante de la economía murciana, el agroalimentario. Este sector debe de ser el que fortalezca la senda del crecimiento económico y la creación de empleo de la región. Durante toda mi vida he trabajado en el mundo agrario y sé la importancia que el agua tiene para este sector. Le aseguro, señorías, que estoy en condiciones de afirmar, y esto no es un tópico, que sin agua nuestra agricultura se muere. Y voy a poner todo mi empeño para que esto jamás suceda y para conseguir que el agua, ese recurso natural y ese bien tan preciado, llegue a nuestros campos para darle vida a nuestros cultivos. Señorías, la región de Murcia viene sufriendo durante los últimos años una gravísima sequía. Incluso podríamos decir que es prácticamente un desierto, debido a las escasas precipitaciones. Es por este motivo por lo que tenemos que aprovechar todos los recursos hídricos disponibles a nuestro alcance, como pueden ser las plantas desaladoras, que ya están construidas y que afectan a nuestra región y tienen un gran potencial de producción de agua desalada. Creo que nuestro trabajo debe de ir encaminado a conseguir que el precio del agua desalada sea lo más económico posible para nuestros regantes y agricultores. Nuestra agricultura necesita agua, pero no puede pagarla a cualquier precio. Es necesario y urgente establecer un precio social sostenible y equilibrado del agua desalada para el sector agroalimentario que permita que nuestra agricultura siga siendo competitiva. Un agricultor no puede pagar el precio que hoy vale un metro cúbico de agua desalada, cuando el metro cúbico de agua del trasvase es cinco veces menor. Para conseguir este objetivo tenemos que llevar a cabo y estudiar varias propuestas que hagan viable y permitan la compra de agua desalada, como estudiar la posibilidad de que se lleve a cabo todas las interconexiones posibles entre las desaladoras y los pantanos existentes. A través de los intercambios de agua mediante la construcción de redes, desduberías y conducciones que faltan por conectar todas las desaladoras, para que el agua llegue de esta manera a los mayores sitios posibles, abaratando las tarifas eléctricas para el uso de desaladoras, poner en marcha las desaladoras existentes, ya que en su mayoría están infrautilizadas y algunas incluso paradas, y solicitar al Gobierno de España que subvencione y ponga un precio sostenible al agua desalada, para que los regantes puedan comprarla al precio de coste de producción. Para ello los usuarios tienen que pagar por la explotación de las desaladoras, pero nunca para la amortización. El agua de las desaladoras, señorías, debe ser un complemento para regadío, para cuando no haya agua del trasvase, nunca para sustituir caudales del trasvase, sino para complementar. Y tenemos que apoyar que llegue el agua al campo murciano cuanto antes y lo más económica posible. Señoras y señores diputados, como decía anteriormente, estamos en sequía y esto hace necesario que tengamos que optimizar y hacer útiles las desaladoras que ya están construidas y que afectan a nuestra región. No podemos desaprovechar estos recursos hídricos. La sequía que estamos padeciendo, la apuesta del Partido Popular por el agua desalada nunca será para sustituir caudales del trasvase, sino para complementar. Señorías, la importancia del agua para la región de Murcia se traduce en más de 100.000 empleos directos, lo que supone más del 5% del PIB regional, muy por encima de la media nacional. El agua es un tema muy sensible, porque el agua de la región de Murcia no solo es un recurso, sino que es una esperanza de vida. Los murcianos usamos el agua no solo para beber, sino también para comer. Señorías, les pido esta mañana altura de mira, responsabilidad y compromiso. El compromiso de todos los que formamos esta Cámara para unirnos en algo tan importante y tan demandado por el sector agroalimentario regional, como es reducir de manera inmediata el precio del agua desalada. Porque estamos padeciendo una sequía extrema y tenemos que aprovechar todos los recursos hídricos a nuestro alcance. Con el agua de las desaladoras, agua desalada para cuando no haya agua del trasvase, pero a un precio digno, digno, social y competitivo. Señora Presidencia, señorías, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pagán. Para la presentación de la enmienda a la totalidad, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partidos de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora Presidenta, señorías, buenos días. Bueno, pues, este, aprovecho la ocasión para volver a reiterar que este es un punto del acuerdo de investidura y una exigencia de Ciudadanos en el famoso acuerdo del precio justo o social del agua desalada. Y, asimismo, aunque excede de la moción, porque se habla de carestía del agua para agricultura, que es lo que estamos hablando, no quiero dejar pasar un artículo del diario La Verdad, de precisamente esta mañana, de Manuel Gutrago, que dice «Los hogares murcianos pagan el agua un tercio más cara que el resto de España. Abrir el grifo en la región ya cuesta más cara que en Canarias y Baleares, lo cual ha provocado que el ahorro sea mayor, según los datos del INE. La región de Murcia le ha tomado adelante a Canarias y a Baleares en el carecimiento del recibo de agua. Hasta hace poco, ambos archipiélagos encabezaban el ranking debido a sus limitados recursos hídricos naturales. Pero la carencia del agua ha tenido una progresión mayor en la cuenca del Segura a causa de la puesta en marcha de las plantas desaladoras. Beber agua del grifo en Murcia es un 33% más caro que la media nacional. Efectivamente, en Murcia, aparte de carestía de agua, aparte de falta de recursos hídricos, el agua es la más cara de España, por encima incluso de las islas, con la dificultad que genera en los archipiélagos. En este sentido, y ya entrando en la moción, señorías, no creo haber entendido bien las recientes declaraciones del presidente del Gobierno referentes tanto a la necesidad de buscar soluciones imaginativas para abaratar el precio del agua desalada como a sus posibles destinatarios. De tomarlas en su literalidad, no puedo por menos que mostrar preocupación y zozobra, puesto que, bromeando con la terminología de las nuevas reglas de explotación del trasvase, si se me permite, si antes de estas declaraciones estábamos en el nivel 3, susto, ahora hemos pasado directamente al nivel 4, muerte. Bromas aparte, y perdón esa expresión, maldita la gracia que hacen, vamos a intentar explicarnos. En primer lugar, si, como dice el presidente, solo se subvencionara el precio del agua desalada en el caso de que se paralicen los envíos de la cabecera del Tajo, la conclusión es clara, solo, y subrayo, solo los actuantes regantes del trasvase se beneficiarían de esas aguas desaladas baratas, olvidándose, olvidándonos de que desde hace más de cinco años hay infinidad de regantes con pozos sobreexplotados que vienen aprovechando esas aguas a precios que van desde los 40 a los 60 céntimos el metro cúbico. En este sentido, ¿debemos entender que estos otros regantes no van a disfrutar de la rebaja anunciada? ¿Es que van de regantes de primera y de segunda? No quiero, no queremos ir más allá, pero dado que las concesiones de esas aguas desaladas todavía no se han otorgado, pese a existir multitud de convenios firmados con la sociedad estatal Aguamet, podría darse el caso de que los actuales usuarios de las aguas desaladas pudiesen verse privados de ellas en favor de los regantes del trasvase. Siempre claro está a tenor de lo contenido en el artículo 6 del vigente decreto de sequía. Señorías, nunca me cansaré, nunca nos cansaremos de insistir en que nuestra cuenca, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, existen 100.000 hectáreas escasamente regadas con los 542 hectómetros cúbicos que son extraídos de pozos, la mayor parte de ellos sobreexplotados o salinizados gravemente, y cuyos titulares son precisamente los que vienen utilizando agua desalada desde hace lustros. Sin embargo, tanto política como mediáticamente, solo parece que en la cuenca exista el sindicato central de regantes Tajo Segura, cuando no representa más allá del 40% de la totalidad del regadío murciano, sin perjuicio de reconocer el magnífico trabajo de tal sindicato. Pero los números son los que son y la representación es la que es. En segundo lugar, si de buscar soluciones imaginativas se trata, no tengo inconveniente en volver a proponer como ejemplo la instauración por la Administración central de una tarifa que, en similitud al famoso céntimo sanitario sobre el litro de gasolina y en virtud del principio de unidad de gestión del agua, grave el aprovechamiento de los 37.000 hectómetros cúbicos que actualmente se vienen consumiendo en España, datos del pasado año hidrológico. Con la diferencia de que dicha tarifa se aplicaría sobre el metro cúbico del agua y no sobre el litro de combustible, como en el otro caso. De tal forma, de tal suerte, que de aplicarse solo 0,0015 euros metro cúbico, se obtendrían 55 millones de euros anuales, algo más, mucho más de los 10 millones condicionalmente prometidos por el Gobierno central. Sería simplemente una cuestión de aquilatar cifras y una vez que esa medida sea consensuada en el Consejo Nacional de Agua y con la FENACORE, Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Tal medida, señorías, al no consistir en una subvención tal cual, evitaría además el posible veto de Bruselas por aplicación de la directiva marco del agua de 23 de octubre de 2000, que establece en su articulado el principio de recuperación de costes, cuya estricta aplicación impediría en principio cualquier tipo de subvención al agua desalada, aunque siempre se olvida que en su artículo 9 se establece una excepción. Siempre nos olvidamos de las excepciones al señalar textualmente en el último párrafo de su apartado primero que los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas, para más adelante establecer en el párrafo cuarto del mismo precepto que los Estados miembros no incumplirán, y repito, no incumplirán la presente directiva si deciden no aplicar la disposición del apartado primero. A mayor abundamiento, el artículo 74 del vigente plan hidrológico del Segura establece que, de acuerdo con el artículo 1.1.3 del texto refundido de la ley de aguas y el artículo 42.4 del reglamento de planificación hidrológica, tras analizar las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio, se proponen excepciones a la aplicación del principio de recuperación de costes. Sí, señorías, hay excepciones. Como podemos observar, estamos ante transposiciones en nuestra legislación de la tamanida directiva. ¿Por qué, entonces, no nos dejamos ya absolutamente de postureo? Porque de eso se trata. Cuando para resolver a estas alturas un problema de 400 hectómetros cúbicos de déficit estructural de la cuenca, 400 hectómetros. Estamos hablando de un problema de 400 hectómetros cúbicos de déficit estructural. Para eso hace falta, primeramente, un pacto regional sobre el agua. Posteriormente, otro pacto nacional para modificar el plan hidrológico. Incluso ahora mismo se habla de pactos de regiones secas. Y, en este sentido, y prácticamente para concluir, como ha dejado escrito el periodista Ángel Montiel en su ángelus, a este paso nos vamos a quedar sin autopista, sin bancal y sin agua para regarlo. Y ya termino. Nuestra enmienda, que es una enmienda a la totalidad, lo que busca es, y así lo vamos a leer, que se inste al Gobierno de España a poner en marcha un plan de impulso a la producción agraria con agua desalada, que de forma redistributiva y de conformidad con el principio de unidad de gestión de agua establezca una tarifa sostenible y equilibrada para el agua desalada destinada a la agricultura. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Señora presidenta, señorías, vuelve a llegar a la Asamblea Regional una vez más. Ayer tuvimos varias preguntas parlamentarias, interpelaciones, la cuestión del agua. Desde luego es importante. Pero esto, lo que a mí me suena, es que se acerca la campaña electoral y el PP quiere volver al agua para todos, versión 2.0. Sí, lo digo claramente, esto es inaceptable. Es un problema demasiado importante para hacer de él una guerra política, como ya llevan haciendo 20 años, señores del Partido Popular y también señores del Partido Socialista, escenificando guerras regionales que no nos llevan a ningún lado. Hay que acabar con esta guerra del agua. Nosotros lo que planteamos es que pasemos de la guerra del agua para todos al entendimiento del todos por el agua. Y para eso hay que abordar la cuestión desde un punto de vista más técnico y contando con todos los agentes implicados. Es muy importante esta parte. Hay que oír la voz de todos los agentes implicados, no solo de los partidos políticos, sobre todo de los interesados en el agua. Para ello, simplemente hay que ver un poco los números. Muy preocupante la cifra que se ratificaba en la reunión de hace dos días. Un déficit hídrico estructural de 400 hectómetros cúbicos en la región de Murcia. Déficit hídrico que, cuando lo supervise estos documentos en la Unión Europea, veremos si se concreta en esa cifra o encierra ciertas deficiencias en la metodología del cálculo, como hemos dicho más de una vez. Porque aquí, para resolver este déficit hídrico, hay que tener en cuenta, por una parte, la importancia del trasvase Tajo-Segura, que aquí nadie quiere poner en cuestión. Es parte de la solución del déficit hídrico de esta región. También es muy importante que se analice de una vez por todas la realidad de los acuíferos profundos. Esta es una cantidad de agua que no está bien medida. Nosotros lo hemos venido planteando. Hace falta hacer una inversión en un plan que permita evaluar exactamente cuánta agua subterránea disponemos. Esa puede ser una parte que no está bien contabilizada y también sería parte de la solución. Y también tenemos las desaladoras. Las desaladoras, tenemos que hablar de las cuatro grandes, las que son más conocidas, que tienen una capacidad importante, San Pedro 1 y 2, entre las dos suma 48 hectómetros cúbicos, si funcionaran al 100% de la capacidad. Águilas, 60 hectómetros cúbicos. Valdelentisco-Mazarrón, 57, al cual se añade ahora la desaladora de Escombreras, que es la más pequeña, con 21 hectómetros cúbicos. Estas serían cantidades que sumarían 186 si funcionaran al 100%. El problema es que no están funcionando al 100%. En el mejor de los casos, la de Valdelentisco, por ejemplo, 60-70%. En el peor, la de Escombreras, no llega al 20%. Pero estamos desperdiciando una parte. La clave de esto es claramente el precio del agua. En eso estamos de acuerdo. Ese precio del agua tiene una parte muy importante, que es, lo hemos dicho más de una vez, el input de electricidad en el coste de desalar el agua. Un 40% del precio vinal viene de ahí. Un 10% de mantenimiento y funcionamiento de la planta. Y otro, 40-50% por amortización de la propia planta. Esto nos lleva a precios que ahora mismo no son realistas para el regadío. 50 céntimos de euro por metro cúbico o de ese orden. Hay cálculos que permiten decir que se podría abaratar a 38 céntimos de euro por metro cúbico. Esos son los que nosotros hemos hecho. Hay incluso cálculos más optimistas y que, incluyendo el bombeo a la cota de riego, no nos olvidemos también de esa parte importante, podrían abaratar incluso más de esta cantidad. Bien, pues nosotros no nos gusta una moción vacía como la que ha hecho el Partido Popular. No nos gusta hacer línea y media para volver a traer este tema a una discusión de la guerra del agua. No. Nosotros lo que hemos hecho es tres enmiendas parciales que esperemos que sean tenidas en cuenta y que no solo lanzan la pelota al Gobierno central para pedirle una subvención, sino que le exigen al Gobierno de la región de Murcia que haga tres cosas. Que haga tres cosas. La primera, que haga un verdadero plan que incluya la oferta y la demanda de agua. Que haya una contabilidad real de agua que se calcule de acuerdo con todos los agentes implicados. Que se calcule que las desaladoras pudieran funcionar al 100% de su capacidad. Segunda parte. Se incluye energías renovables, en concreto solar fotovoltaica, como fuente de la energía para la desalación. Hay un potencial para abaratamiento por esta vía. Segundo. Mejorar las condiciones financieras para la amortización de los préstamos que se hicieron para la construcción. Incluso alguna de ellas ya pagadas por el Gobierno central, que fueron las tres grandes que se han construido. Y tercero. Importante. Establecer categorías de uso para el agua desalada. No tiene por qué haber un precio único para el agua desalada. Dependiendo del uso que se vaya a dar y el valor añadido de ese agua, podremos poner un precio diferente. Priorizando sobre todo a los agricultores y las cooperativas agrarias. Que sí que necesitan un precio más barato para que su producto sea competitivo. Pero si el uso de la desaladora, por ejemplo la de escombreras, es industrial y va a generar un alto valor añadido. Pues la empresa que se beneficie de ese uso industrial del agua podrá pagar un precio mayor. No tenemos por qué subvencionar ese agua para esos usos industriales, por ejemplo. Y finalmente que se haga también un plan de cómo se pueden aprovechar las ayudas FEDER y FEADER de la Unión Europea. Para ayudar en esta vía de abaratamiento del coste del agua desalada. Por eso nosotros no vamos a facilitar que haya más guerras del agua. Sí que vamos a facilitar que haya soluciones técnicas que se cuente con todos los agentes para ponerlas en marcha. Y solamente quería puntualizar, oyendo la declaración de la intervención del señor Miguel Sánchez, una cuestión. Sí que es cierto, muy preocupante, como hoy aparece en la verdad, que el precio del agua de Grifo en Murcia sea de las más caras de España. La más cara probablemente. Pero eso es, por una parte, porque tenemos escasez de agua. Pero por otra parte, porque se está privatizando la gestión del agua. Porque se ha quitado a los ayuntamientos la distribución del agua y se está privatizando. Y el proceso de privatización provoca elevación del precio. Devolvamos a los ayuntamientos la gestión del agua para beber en las ciudades de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señora consejera, señoría, buenos días. Memorándum, memorándum. Ese documento, esa firma que iba a resolver definitivamente el problema del agua en Murcia. Qué gran mentira, como la pancarta, agua para todos. Yo les pido a ustedes que le exijan a su gobierno que tenga los bemoles de aplicar el memorándum. Porque en la cabecera del tajo quedan más de 304 estómetros, que sería el límite no trasplasable. Todavía se puede trasvasar agua. Y se podría trasvasar más si ustedes no se hubieran bajado los pantalones ante el cospedal y estuviéramos en la línea de los 240 estómetros como línea roja para trasvasar. Este problema probablemente no lo tendríamos ahora. Memorándum. Incapacidad del Partido Popular para solucionar el tema del agua y el tema de la sequía. Miren ustedes, cuando leí la moción del Partido Popular pensé descorgar el teléfono y llamar a la señora Narbona. Lo tenía que haber hecho. Le tenía que haber invitado a venir aquí a la señora Narbona. Para que viese la metamorfosis y el cambio que han sufrido. Para la metamorfosis y el cambio que han experimentado muchos de los que hoy se sientan aquí. Incluido el señor Guillermo. Los que cuando se estaban construyendo las desaladoras ponían todas las trabas y todos los palos en las ruedas y todos los inconvenientes posibles para su construcción y puesta en marcha. Retraso en las autorizaciones ambientales. El problema del boro. Las almueras y los bosques de Posidonia. En definitiva, poner trabas a la mayor inversión que se ha hecho en la historia de esta región para resolver el tema del agua. El proyecto agua. Señores del Partido Popular. El proyecto agua que permitió la construcción de las desaladoras de Alicante, de Torrevieja, de San Pedro 1 y 2, de Banteletisco y de Águila. Que han permitido garantizar el agua para consumo en los últimos años. Las desaladoras que han permitido que no tengamos cortes de agua como en el 2003. Que sufrimos cortes de agua. Señores del Partido Popular que tienen memoria corta y escasa. En otras sequías más importantes que la que hay actualmente, no hubo problema. Se resolvió el tema del agua. Pero ustedes son incapaces. Pero no se preocupen que vendrá un gobierno, un gobierno socialista y resolverá el problema del agua. Sí, ríanse. Ríanse que les quedan aproximadamente dos meses para dejar de reírse. Ríanse que pronto dejarán de reírse. En definitiva, un programa, el programa de agua en contraposición con la pancarta del agua para todos. Ustedes quieren volver a sacar la pancarta. Pero miren ustedes. Con la pancarta ya no engañan a nadie. A ustedes en temas de agua ya no les cree nadie. No tienen credibilidad. Porque ustedes han sacado muchas pancartas, pero no han traído ni un solo metro cúbico de agua más. Al revés. Menos. Ahí está el memorándum. El memorándum. Gráveselo. Gráveselo a fuego lo del memorándum. La mayor bajada de pantalones que ha hecho esta región con respecto al agua. Pero es que estaba claro. Había una señora que tenía mando en plaza, que mandaba más que ustedes. Que manda todavía más que ustedes en Génova. Y que no les permite que el Gobierno traspase lo que podía estar traspasando en este momento. Señores, los 20 estómetros que corresponden a septiembre y octubre se podían estar traspasando. Dígan ustedes lo que digan. Lo que pasa es que ustedes tienen poca capacidad de presión ante Madrid para que eso se cumpla. Esa es la cruda realidad. Su realidad. En definitiva, ustedes criticaban, era el mayor error hidráulico que se había cometido. Y ahora, como nuevos conversos, señorías, que poco respeto, esto parece más una jaula de grillos que un Parlamento. Señor Navarro, espere hasta que se... Señor Navarro. Los señores diputados del Partido Popular y sobre todo el señor Iniesta, que hay que ver que para ser portavoz que falta respeto tiene. Ustedes, señorías del Partido Popular, como nuevos conversos con el agua desalada... Señor Iniesta, por favor, guarde silencio. Vienen ahora aquí a proponer, a proponer, pues cuestiones baladí, lo que no son capaces de resolver, echándole la culpa siempre a otros. Ustedes siempre buscan un culpable. Su incompetencia es suya. Su responsabilidad es suya. Y si tenemos ahora mismo un problema del agua, la responsabilidad es suya. Mire usted. Llegaron tarde a aprobar el decreto de sequía. El decreto de sequía que hemos pedido desde aquí, desde esta tribuna, Izquierda Unida y el Partido Socialista, para que se aprobara el decreto de sequía bastante antes que se aprobó. Se aprobó a una semana de las elecciones municipales, campaña electoral, pero fueron incapaces de ponerlo en marcha hasta septiembre. Los pozos de sequía del ciclinal de Calasparra se han puesto ahora hace quince días en marcha. Han sido incapaces de poner a trabajar al 100% las desaladoras. Antes de lo que se venía encima, teníamos que haber actuado. Y ustedes son incapaces. Lento. Y diría algún otro adjetivo, pero me lo callo. Lento. Muy lento. Muy lento. Y ahora que estamos en el segundo día del nuevo plan hidrológico, tenemos agua del trasvase cero. Las desaladoras no han aumentado su producción. Pero hay una cosa importante. Aquí ayer vino la consejera y no se atrevió a pedir un precio, ese precio social del agua. Eso es lo que hay que hacer. Exigir un precio competitivo del agua. Que nunca puede ser un precio más allá de 25 o 30 céntimos. Que sería tres veces más que el agua del trabajo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Exigirle a su gobierno que ponga ese precio social y competitivo. Ustedes, su gobierno. Que aquí agarrea mucho, cacarea mucho, pero cuando pasa de canca a rispa a ríos, para abajo, genuflesión, antecóstoles. Genuflesión, 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 antecóstoles. Señor Navarro. Eso son ustedes. Señor Navarro, vaya terminando. Bueno, creo que tenían que pedir ustedes disculpas. Si no lo hace, ¿quién la hizo? La soflama, ¿eh? La soflama de que viene de ser. Señor Navarro, espere que se caen. Señor Navarro, espere que podamos... Recuerdo a sus señorías que se retransmiten... ¿Cómo te dejan ustedes hablar, hombre? Si es que no les gusta a ustedes... A ustedes no les gusta lo que yo les digo. Señor Navarro, continúe. Mire ustedes, tiene que pedir perdón. Si no lo pidió el consejero anterior, cuando dijo que había que montar en un barco las desaladoras y mandar a Orente Medio o mandarlas a la chatarra, si él no pide perdón, poco vergüenza usted. Si él no pide perdón, lo tienen que pedir ustedes. Y dejen de engañar a los murcianos ya con el agua. Dejen de engañar. Mire usted, mientras ustedes criticaban todas las desaladoras, ustedes montaban sus chiringuitos, las desaladoras de escombreras. Ya veremos en qué quedaban los chiringuitos y lo que nos cuesta a los murcianos. Eso sí que es tener poca... Lo que ha dicho el señor Iniesta. Vergüenza. Estar impidiendo... Usted me está aquí interrumpiendo todo el tiempo. Además, pide usted ahora la palabra. ¿Eh? Claro, es que no le interesa. Señor Navarro, vaya terminando. Mire usted, su contradicción. Piden aquí agua desalada. Y hace unos días, en el debate de los presupuestos, ustedes votaron en contra de una propuesta del Partido Socialista. Una enmienda para que se construyeran plantas fotovoltaicas para matar el precio del agua. Si ustedes que aquí dicen una cosa, decán que haréis para arriba y dicen otra. Pero hay más. Hay más. Mire usted. Lo ha dicho señor Navarro. Termine, señor Navarro. Se puede abaratar aproximadamente un 40% del coste del agua desalada con la utilización de la energía solar. ¿Por qué se nieguen ustedes a eso? ¿Por qué se nieguen permanente a lo que es una propuesta que además es una propuesta no mía, ni del Partido Socialista, ni de Podemos, ni de Ciudadanos? Es una propuesta de la ciudadanía murciana, de los regantes, de los agricultores. Mire usted. Voy acabando. Señor Navarro, termine. No, 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 no. Es la rebaja de 10 céntimos. Es insuficiente. Nosotros estaremos a favor de cualquier propuesta que reduzca el precio del agua desalada. Para todos. No para el trasvase o para los riesgos tradicionales. Para todos. Estudiando lo que es el coste para los campos de gozo o para las urbanizaciones para las que ustedes hicieron las desaladoras escombreras. Quiero decir, pero nunca vamos a estar a favor de una propuesta que esté por encima de los 30 céntimos. Es inviable, señoría. Probablemente es viable para las grandes... Señor Navarro, vaya terminando definitivamente. Vaya terminando definitivamente. Es probablemente es viable para las grandes empresas, pero para los pequeños y medianos agricultores, más allá de 25 o 30 céntimos, es inviable. Por eso, entre todos, entre todos, y acabo con esto. Si ustedes dicen que hay una comisión de empleo que se estudie todo en la comisión de empleo, yo les pediría, por favor, que dejen de traer cuestiones del agua aquí, que llevamos una semana de agua entre la comparecencia de la consejera y hoy. Llevamos una semana. Señor Navarro, le voy a retirar la palabra. Por favor. Las cuestiones de agua llevémoslas a la comisión del agua que ustedes que tienen dos barras de medir cuando les interesa una y cuando no les interesa otra. Muchas gracias, señor Navarro. Lamento... Señor Navarro, le tiro la palabra. Lamento que no respeten ustedes el uso de la palabra. Gracias. 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 Para fijación del texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma, señor Pagán Sánchez. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, señor presidente del Consejo de Gobierno. Señora consejera, señorías. Es mi primera intervención, pero no me lo van a poner nada de fácil. Nada de fácil. Estoy tembloroso, estoy fatal. Pero desde luego yo creo que esto es un caso de emergencia y algo que hay que solucionar de un día para otro porque bien lo ha dicho usted, señor Navarro, es el segundo día del año nuevo hidrológico y tenemos un presidente que lleva trabajando desde antes de ser presidente en que se apruebe un decreto de sequía que está aprobado y que está negociando además con el sector agrícola, con el sector de los agricultores para que ese precio llegue de inmediato. Tenemos una Comisión Especial de Agua, como han dicho, y además lo entiendo de que la vamos a poner en práctica y le vamos a sacar el mayor de los rendimientos. Y vamos a respaldar a nuestro presidente para que defienda capa y despada esta región de Murcia como se merecen los agricultores. Eso sí lo pueden tener claro. Yo conozco muy bien... Me voy a dirigir y ahora me termino con usted porque he visto que se ha puesto nervioso, me ha transmitido ese nervio y no sé si voy a hablar. Estoy violento. Viene usted, señor Sánchez. Para empezar, en el texto de su moción es muy similar a la mía. Quiero mostrar una queja a la mesa porque creo que una enmienda a la totalidad con un texto que estamos hablando de lo mismo creo que no tiene para mí muchos fundamentos. Pero, en fin... Hablaba usted de que el tratamiento del agua desalada para todos los regantes, efectivamente. No es para el sindicato central de regantes, es para todos los usuarios de esas plantas. El presidente es el presidente de todos los agricultores, de todos los regantes. Eso lo podemos tener muy claro y yo voy a ser así. ¿Que Bruselas nos va a vetar? Pues no, porque Bruselas permite la subvención del agua desalada en los casos de estas situaciones extremas, en los casos excepcionales. Entonces, no nos van a vetar. Yo creo que es algo lógico, ¿no? Lo cual, bueno, pues... Esa moción creo que va en la misma dirección. Lo triste de esto es que hablamos en el mismo idioma, vamos en la misma dirección y no venimos a sacar pancartas de agua para todos, venimos a intentar solucionar. Señor Urbino, nosotros, verá usted que los del Partido Popular somos receptivos y todo lo que sea aportar enmiendas parciales que enriquezcan y que puedan beneficiar a la moción que presenta este grupo, se las vamos a emitir, ¿cómo no? Si nosotros estamos todos en ese barco. Esas se las vamos a emitir. Y vamos a tener un gran diálogo en la Comisión Especial del Agua y vamos a trabajar por esta causa. Ahora, también le digo que podemos estudiar, que podemos hablar de las energías fotovoltaicas, podemos hablar de todo lo que quieras, pero también le digo que el recurso hídrico es únicamente competencia del Estado. Creo que ustedes estamos de acuerdo en eso. Todos los recursos hídricos son competencia del Estado. Y las plantas desaladoras de Rajoy, ¿no? Tendremos que hacerle estas propuestas que las estudien y se las llevan a cabo mejor. Ahora, nosotros lo que nos interesa es que de emergencia nos pongan el agua a un precio, a un precio razonable y a un precio que puedan seguir los agricultores cultivando y que no se pierdan los cultivos, porque desde luego hay un decreto de sequía que está dando ya sus frutos, que hay una batería de pozos puesto en marcha y el agua desalada que hay que ponerla a trabajar en su 100%. Y no tengo duda que en los próximos días hay ya unos acuerdos de nuestro presidente regional con el presidente Rajoy en materia de rebajar ese precio y en los próximos días, muy rápido, se darán las cifras y los precios. Y además está consensuado con los regantes. Eso es algo que está consensuado con los regantes. No solamente el sindicato de los regantes, sino con ese colectivo. Y bueno, que le vamos a tener en cuenta sus mociones, que las vamos a admitir porque todo lo que sea enriquecer estamos totalmente de acuerdo. Ahora me voy a... al señor Navarro. Señor Navarro. Yo quiero decir, como decía la señora Cano en su primera intervención, no quiero ser aéreo. No quiero ser aéreo, pero bueno, ha perdido usted los papeles. No sé si es que habrá sido mi compañero Iniesta o que me ha perdido usted los papeles. Pero de todas formas le puedo decir, le puedo decir, y además con gran respeto, lo triste de esto es que usted piensa lo mismo que yo, pero su partido no. El único daño... Sí, sí. Y además yo pienso lo mismo que piensa mi partido, lo mismo que piensa mi presidente y lo mismo que piensa mis compañeros. Lo que hemos pensado el Partido Popular siempre, defender los intereses de los agricultores. Miren ustedes. Ustedes no. Ustedes no. Ustedes sí. Sí es que lo piensan. No dialoguen entre ustedes. Ustedes lo piensan, pero no lo hacen. Miren ustedes, el mayor daño en la historia de España, ha habido y por haber, ha habido y por haber, lo hizo el Partido Socialista Obrero Español y era delegado al gobierno, el portavoz de este grupo. ¿No era usted delegado al gobierno? Pues bueno, pues mire usted, no sé si era o no lo habían nombrado. Sé que lo hizo, es el mayor daño que le hizo a los regantes, pero era el jefe... Señor Pagán, no dialogue con el resto de los diputados, diríjase a la Cámara. Señor Navarro, el daño más grande en la historia lo hizo el señor Zapatero. ¿Qué dijo su ministra, esa que ha hecho usted, Erogio, esa que va a llamar a usted? Que por cierto, el memorándum, ese que tan malo dicen que es, pregúntale a su socialista de cantidad, a su compañero, pregúntale, que por cierto, ese memorándum, que lo deja por ley y deja establecido una norma, derogó en un real decreto, por suerte, lo que esa ilustrísima ministra hizo. Metro de agua, decía, metro de agua de salada, metro de concesión quitada. Eso lo decía su ministra, esa que aloje a usted. Y el daño que Zapatero... Sí, sí, no se acuerda usted, ¿verdad? Yo sí, porque yo era presidente de una comunidad de regantes al frente de cuatro mil familias. Y yo sí la conozco. Yo sí la conozco. Así, eh, ustedes pueden decir lo que sean. Nosotros somos los primeros que no hemos querido quitarle a nadie la agua y dejar por ley... Dejar por ley... No, lo cuento más, que Zapatero no se cargó el trafase del euro, ¿verdad? Y que su partido no fue el que dijo que tenía un plan agua, que iba a traer más agua de más calidad y más barata. Eso no lo dijo su partido y su ministra, señor Tabarro. Si ustedes tuvieran, si ustedes tuvieran, que yo sé que son respetuosos, pero tuvieran un poquito de calor, ustedes no volvían a insultar al Partido Popular porque un trabajo que se hizo con unos fondos librados, Paco, ahora no hablaríamos de desaladoras, tendríamos dos trafases. Murcia era privilegiada, iba a regar por dos trafases. Efectivamente, y se lo cargó. Se lo cargó por esa persona que ustedes le han aplaudido muchas veces. Señor Padón, vaya terminando. Ustedes lo destruyeron todo. Y además, a mí no tienen que convencerme. Ustedes sí, ustedes lo hicieron en tres minutos. El daño más grande de la historia de los regantes. En tres minutos lo hicieron. Y además le hicieron parma porque decían ustedes que el Plan Agua solucionaba más agua, más barato y mejor calidad. Pues el agua de las desaladoras tiene una calidad bastante mala. No sé de dónde viene. Sí, sí. Sí, sí. Usted sabe que... Por favor, no repliquen. La agua de desaladoras hay que regarlas mezcladas porque son aguas con un límite de oro alto y aguas que no aportan nutrientes suficientes. Sí, sí, se lo digo yo, no se lo digo. Va a asustar presidente del sindicato central de regantes que agrupa algunos regantes. Señorías, en definitiva, creo que yo no quería intervenir de esa forma porque llego un poco asustado pero veo que aquí desde luego se le puede andar. Si ustedes tuvieran dignidad no volverían a hablar de agua con el daño que le hicieron no solamente a la nación de Murcia sino a media España porque las inundaciones las inundaciones que están sufriendo ahí... Señor Padán, vaya terminando. Señor Padán, por favor, vaya terminando. Vaya terminando. Señorías. Señor Padán, espérese. Vaya terminando. Termino, señorías. Creo que es un caso de emergencia y una apuesta que hay que hacer rápido para respaldar a nuestro presidente que en breve y en los próximos días habrá ya cerrado los precios sociales del agua para solucionar los problemas que tenemos ahora mismo y en la mesa en la comisión de prensa del agua debatir lo que tenemos que dar. Muchas gracias. Señor Padán, por favor, desde su escaño le ruego que me diga en su intervención entiendo que acepta completamente la enmienda parcial del Grupo Parlamentario Podemos en todos sus términos. Sí, señora presidenta. Entiendo que es enriquecedora y la admitimos. Por favor, señorías, en esta tesitura en esta tesitura los grupos parlamentarios que no hubiesen presentado enmienda por favor grupos parlamentarios ciudadanos les estaba diciendo que en esta tesitura los grupos parlamentarios que no hayan presentado enmienda pueden tener un turno de intervención de tres minutos para explicar su posición ante la nueva moción la moción que comprendería la presentada por el Grupo Popular a la que se suman los tres puntos que proponía el Grupo Podemos. Señora presidenta, señorías, creo que hay que podíamos hacer un compendio. Entiendo que que la enmienda a la totalidad de Ciudadanos es más explícita, es más amplia que la del Partido Popular y nosotros nos gustaría que esa enmienda que es más explícita se uniera la enmienda parcial de Podemos y la enmienda que ha presentado el Partido Popular y que al final saliera un texto conjunto de los cuatro grupos. Esa sería nuestra intención. De cualquier manera, yo he dicho en la tribuna que nosotros vamos a apoyar cualquier propuesta que pueda abaratar el coste del agua de salada, aunque la discrepancia está claro entre los distintos grupos políticos. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Sí, bueno, señora presidenta. Y ahora es un nuevo texto, por favor. Estamos con el reglamento en la mano. No, sí, efectivamente, con el reglamento en la mano. Ahora mismo lo que hay encima de la mesa es la moción del Partido Popular que acepta las enmiendas parciales de Podemos, pero nosotros tenemos una enmienda a la totalidad a la que nos agarramos. O sea, nosotros seguimos manteniendo nuestra enmienda a la totalidad. Muy bien. Muchas gracias. Lo que procede de votar ahora es el texto de la moción resultante, es decir, la del Grupo Popular con la inclusión del Grupo Podemos. Procedemos, por tanto, a la votación de la moción resultante que, repito, supone el texto del Grupo Parlamentario Popular y los tres puntos que se solicitaban en la enmienda de adición del Grupo Podemos. ¿Votos a favor? 28. ¿Votos en contra? Cero. ¿Abstenciones? 16. ¿Turno de explicación de voto? ¿Quién más? Bien, ha quedado aprobada la moción. Vamos ahora del turno de explicación de voto. Podemos, Ciudadanos, ¿quiere el voto? Grupo Socialista. Bien, tiene, solo desea explicación de voto Grupo Podemos y Grupo Popular, ¿no? Socialista, ¿sí o no? Vale, Grupo Socialista. Podemos, tiene la palabra el señor Urbino. Lo primero, darle la bienvenida al señor presidente y solamente constatar que es una pena que no haya visto el debate completo porque ha llegado justo en el momento del espectáculo, en el momento en el que se significaba una vez más la guerra del agua y del agua para todos, que es lo que hemos intentado superar con nuestras enmiendas que han sido incorporadas en su totalidad que compromete al Gobierno regional a hacer unos estudios que apoyan la enmienda genérica que había sido presentada con la edición que concreta más y pone tareas que den una cifra de precio, que den una cifra de posibilidades técnicas. Pensamos que la enmienda ha quedado completa, ha quedado mejor y que nos permita pasar a una segunda etapa que es la que hemos dicho en la intervención del todos por el agua, que esperemos este sea un primer paso y que este agua no entre en campaña electoral, que entre en darle soluciones a todos los regantes. Muchas gracias, señor Urbina. Tiene la palabra el señor Navarro. Gracias, señora presidenta. Nos hemos abstenido porque la moción que presenta el Partido Popular es insuficiente y poco concreta. Si estamos hablando de aprobar un precio social y sostenible del agua, aquí no he visto yo todavía ese precio del agua. Esperemos que, como dice el señor ponente, dentro de unos días nos sorprendan con ese precio que nunca debe estar por encima de los 30 céntimos de euro. Muchas gracias, señor Navarro. Tiene la palabra el señor Pagán. Gracias, señoría. Hemos votado que sí porque consideramos que estamos en un momento de mucha emergencia y es necesario aportar todos los recursos posibles. Hemos votado que sí porque siempre estamos de parte de los regantes y lo seguiremos estando. Y lo que es lástima es que no se haya sumado el PSOE y de una vez por todas haga un bien para los regantes. Gracias. Muchas gracias, señor Pagán. Bien. Pues no habiendo más asuntos que debatir, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.